Música Lo básico, lo básico pero que es importante Y os va a servir para aquí, para lo largo de todo el día, es tener dos o tres conceptos muy claros, muy claros, muy claros Y le podéis salvar la vida a más de uno y a más de uno, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, os voy a dar una media hora teórica y después otra media hora Un poquito menos porque ya no da tiempo Bueno, lo vamos a hacer rápido porque después ya no da tiempo, ¿vale? De acuerdo Bien, pues aquí me podría arrolla mucho entre saber qué diferencia pueden hacer Pero te parece que incluso si alguna cosa que tengamos que luego haya que reportar a los mediadores de salud Te lo puedes indicar tú Para que luego en la tutoría lo puedan ayudar Como en la presentación Si me la puedes casar, los mediadores de salud que son quién Los mediadores de salud es quién Pues si... Ya va a ser Si tenés que ir a lo largo de ti, si tenés que recordar algo en tu tutoría La presentación la pasaba aquí ya Eso, realmente Cuando tú vas al médico normalmente vas porque te duele la garganta, porque te pones fumando Entonces no es una situación de... Hacemos con estos dos dedos Frente Mentón Estos dos dedos que tenemos aquí Para que los vamos a... Para que los vamos a... Efectivamente Los abrimos así Y empezamos Con el boca a boca Con el boca a boca Que los vamos a ver Más adelante ¿Os queda clara la maniobra frente al mentón? Sí ¿Nombre? Inés Inés Está tocado Está tocado Está tocado Está tocado Está tocado Mío Maniobra frente al mentón Frente Mentón Y como si éramos Aquí Ahí Así La cosa es que no es que no es así ¿Vale? Y así la lengua Nunca va a ocurrir La vía de Que es por donde para la lengua ¿Vale? Luego eso de sacarle la lengua Que se traga la lengua Que se traga la lengua Que se traga la lengua ¿Vale? Este brazo Para acá Esta Para acá Y esta Para acá ¿Vale? ¿Vale? ¿Y se queda así? Es fácil ¿Vale? Con esto que conseguimos Pues que en un momento dado Respira bien Además todo ¿Verdad? Respira bien Y además No por ejemplo En una persona También Por ejemplo En una persona Que haya venido Más de la cuenta Que se haya desvanecido Le viene muy bien Esta posición ¿Por qué? Porque si vomita No se traga los vomitos Hace una aspiración Generalmente Generalmente Lo tenemos aquí Donde se unen las dos tetillas Este sería El mango del esternón ¿Vale? Por cuerpo del esternón El vasaje carriaco Se da Con el puño Con la zona Del puño de la mano No con la mano entera ¿Por qué? Porque si le damos Con la mano entera Junto con los dedos Podemos fracturar Las dos Las que no rompen Entonces Se da Con el puño Encima Se pone La otra mano Entre el vasaje Los brazos Rectos ¿Vale? No lo puedes dar así Si no Tú vas a dar El vasaje No con tus brazos Sino con tu cuerpo ¿Vale? Que no utiliza La fuerza del cuerpo Y entonces Utiliza la fuerza del cuerpo Porque esto cansa Esto cansa Si tú te pones así Todavía te cansa más Pero esto Es mucho más que tú Y siempre Con la parte Del puño ¿Vale? Así ¿De acuerdo? Y digo yo Ya que ritmo Que antes sonó Ahora vamos a decir suena Ah, no De acuerdo Cuando esté el ritmo de la TvG Que se debe ¿Cómo funciona? Pues Mani obra Frente mentón Abriendo boca Y soplando Dos veces Hay que soplar Profundamente Normalmente Tú a la vez que soplas Tienes que mirar Y el toras Y ver Que se levanta No se puede dar Masaje cardíaco Y a la vez Hacer las respiraciones Hay que estar sincronizado ¿Por qué? Porque si tú estás Mituflando Y tú estás dando Masaje cardíaco a la vez No deja que caiga Porque estás dando Masaje cardíaco ¿De acuerdo? Claro Para lo que sirve Realmente La resucitación ¿Es para que Como que sienta presión Y como se siente Que te estás Preciando Realmente ¿No? No El masaje cardíaco Es que tú Que estás Dándole un masaje Al corazón Lo estás Excribiendo Es decir Estás Produciendo La sístole Del corazón Es decir La contracción Tú estás Contradiendo El corazón Estás Expulsando Sangre del corazón ¿Por qué Es más importante El masaje cardíaco Que Meter el oxígeno Por la boca Mientras la infusación Porque toda esa sangre Todavía tiene algo De oxígeno Pero lo importante Es que esa sangre Se mueva Por el sístole ¿Vale? Que tú puedes Insuflar Ahí Se insufla Ahí Te haces Treinta Masajes Dos Insuflaciones ¿Por qué hay que romperle La costilla? ¿Cómo? Por eso hay que tener Mucho cuidado Por eso he dicho Que no hay que darla Toda la mano Hay que darla Con el dorso Pero hay que romperle La costilla Hay que romperle El que rompa Una costilla En un masaje cardíaco Es que hay que dar Masaje cardíaco Mal ¿Vale? ¿Vale? La última En sexto En sexto El año pasado Tuvimos también Un curso De suministro A Porque así Se produce Una presión Para que El cuerpo extraño O el trono De carne Salga Si yo no le pongo Esta mano Y le doy aquí Lo único que voy a conseguir Es aquí ¿Vale? Entonces Lo pongo aquí la mano Y lo pongo Bien fuerte Cuidado Un golpe ¿Vale? Cinco veces Si nuestro amigo Jaime Se sigue ahogando Es que no ha salido Pasamos Al siguiente Punto ¿Eh? Aquí tenemos que tener En cuenta Que él está todavía Consciente Hay quien se atraganta Deja de respirar Y de pronto La maniobra de heavy De pie Evidentemente Solamente se puede hacer Cuando la persona Sigue consciente Que le hemos dado Cinco golpes Por la espalda Y no ha salido El cuerpo extraño Nos vamos a la otra maniobra Julio Metemos el pulgar Para adentro Y se lo metemos En la boca De estos ¿Vale? Y con la otra mano Agarramos aquí ¿Qué conseguimos con esto? Vamos a presionar El diafragma ¿Sabéis lo que es el diafragma? El diafragma Es el músculo Que está debajo De los pulmones Que es el que hace Que se levanten Los pulmones Con esto vamos a conseguir Una presión ¿Vale? Entonces Con un golpe seco Y hacia arriba Y aguantando aquí ¿Eh? Pues le vamos a dar Otras cinco Beces Bien fuerte Perdón ¿Eh? Bien fuerte Siéntate ya Siéntate ya Que no sale Volvemos la espalda Que no sale Volvemos por delante Cinco 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 Así combinando Hasta que salga Es muy Muy efectivo Va a llegar Un momento En que a lo mejor Hay que si no ha salido El cuerpo extraño Se cae al suelo Se desvanece Y entonces ¿Qué hacemos? Entonces Podemos dar Cinco Masito Pero si vemos que se ha parado Nos vamos a la cadena Avisamos Y empezamos a hacer Masaje ¿Alguien? Venga Venga Se está caendo ¿Qué hace? Eh Se respira ¿Cómo? Sí Venga Eh Llamo a ¿Respira o no respira? No No respira Venga Llamo No colguéis No colguéis No colguéis No colguéis Dáis Vuestro número de teléfono Y dejas el teléfono En el lado de un libro ¿Sabes? Y lo dejas ahí encima ¿Vale? Tú has dicho ¿Dónde está? Lo que ocurre ¿De acuerdo? Mira Y va con Mi abuelo Y va con un amigo Y va con quien sea Y se ha desvanecido Y no respira ¿Qué hago? Usted dirá Empieza a dar Masaje cardíaco ¿Sabes hacer Masaje cardíaco? Usted le dice Sí Deja el teléfono En manos libres O sea de cardíaco Así es por un lugar Espérate ¿Se va a poner la música? La pobre 30, si no tiene que dar dinero, está con ventilaciones, ¿no? Pasaría. Otra. ¡Gracias! ¿Vas a dar el masaje? Si tú vas a dar las respiraciones, ponte por este lado y después, oh, cambia ahí. ¿Empezamos? ¡Gracias! ¡Gracias!